Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast de la Rubén Quiles. No hay cosas que yo más deteste, entre todas las cosas del mundo, que el político haga promesas vacías basándose en un populismo absurdo y no le hable a las personas con la verdad de frente acerca de las condiciones del país. El candidato a la gobernación o la alianza que pertenece al Partido Independiente puertorriqueño, Juan del Mau, promete eliminar el Ibu en productos dedicados a la cuestión femenina. Entonces es una propuesta de campaña que suena bonita, que suena chula y espectacular para las gradas, obviamente todas las mujeres o muchas mujeres celebrarán este hecho. Pero la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Eso ya fue considerado dentro de lo que es la Junta de Control Fiscal? O sea, a lo largo de todos estos cuatro, bueno, ¿cuánto lleva la Junta? Como más de 10 años, vamos a ponerlo así. Los políticos del patio no han observado lo que ha sucedido cada vez que ellos hacen una propuesta que va en favor de trastocar los ingresos que tiene la isla, presupuesto, aumentos o lo que sea. Todo eso cuando se trata de mover, cuando llega donde la Junta de Control Fiscal, eso simplemente cae. ¿Sabes? La última sección de la legislatura del país prometieron aumentos a un montón de personas. Y cuando eso pasa hacia la Junta de Control Fiscal, la Junta de Control Fiscal le dice no. Entonces, ¿para qué tú haces esta serie de promesas al pueblo de Puerto Rico, a las mujeres del país, de que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, cuando realmente tú sabes dentro de ti que por más independentista que tú puedas creer, la verdad del caso es que cuando llegues a la Junta de Control Fiscal, ellos te van a decir que no. ¿Entiendes? El gobernador Pierluisi aceptaba un montón de propuestas de la legislatura del país y hasta te firmaba las leyes. Pero él sabía dentro de él que eso no se puede tocar. Pero ustedes quieren jugar el juego político, pues yo juego el juego político. Yo no voy a coger el costo político de decirle que no, porque yo no lo tengo que coger. Quien coge ese costo político son siete, ocho personas, las cuales nadie votó por ellas. Y esos son los que cogen el costo político por decir que no. Pero yo no voy a coger ese costo político. Así que tú quieras aumentarle el sueldo a la gente, a los empleados públicos, a cien mil dólares anuales, a cada uno de ellos, pues dale, firma, yo lo firmo. Pero yo sé que cuando eso brinque al otro lado, te van a decir que no. Pues a mí me gustaría, estaría aterrizando el avión, a mí me gustaría que los políticos, sea cual sea el partido, por fin le hable la verdad al pueblo de Puerto Rico, le explique que estamos viviendo unos momentos de austeridad, le explique que ellos no tienen el control del presupuesto y que muchas de las decisiones económicas que está pasando en la isla de Puerto Rico se toman dentro del concepto de que Puerto Rico acaba de salir una deuda y pronto va a tener que empezar a pagar unas deudas que se contrajeron hace mucho tiempo atrás para, unas deudas que se contrajeron para mantener un gobierno funcionando. ¿Ok? Hoy si tú pagas un IBU o pagas todo lo que estás pagando, lo estás pagando para mantener un gobierno. ¿Ok? Un gobierno que se compone de empleados públicos, obras públicas, etc. Obras públicas que te impactan a ti. ¿Tienes tus hijos en escuela pública? Si tienes tus hijos en escuela pública, ese IBU, entre otras cosas, pues para que esa escuela pública todavía continúe existiendo. Entonces, pues yo creo que debe haber ya la oportunidad que el político le diga a verle a la gente, le explique que los tiempos de las vacas gordas pasaron, que ahora estamos pasando un tiempo de las vacas flacas, que tenemos que hacer las cosas correctamente para que puedan volver otros tiempos de vacas gordas. Así que, Juan Dalmau, para el populismo y dígale a la gente la verdad. Si te gustó este video, por favor, compártelo a otras personas, regálame un like, me ayuda muchísimo si me regalas un like. Haz tu comentario en la caja de los comentarios. ¿Qué piensas? Juan Dalmau es un populista, está diciendo una propuesta populista o realmente es real que el IBU pueda hacer, se pueda bajar. Dame la respuesta en los comentarios y nos veremos en el próximo video. Bye.